El hombre es para la mujer y la mujer para el hombre, pero ahora se les está diciendo a nuestros jóvenes en la cultura en general que tú puedes ser lo que tú quieras, que tú puedes hacerte a la imagen que tú decidas cuando quieras, como quieras. El hombre es para la mujer y la mujer es para la mujer y la mujer es para la mujer. Basar una sociedad y el desarrollo de una sociedad en emociones. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora nos estamos dando cuenta que lo que se les está vendiendo a nuestros jóvenes, y no solo a nuestros jóvenes, sino también a personas que ya son adultas, pero que de alguna manera están siendo envueltas en estas ideologías. ¿Qué pasa cuando una sociedad está basada en sentimientos y atracciones subjetivas y reemplazan la lógica, la verdad, la razón? Pues explota, o como en inglés se dice implodes, ¿no? Como que se destruye desde adentro. Si nosotros sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y nosotros sabemos que el hombre es para la mujer y la mujer para el hombre, pero ahora se les está diciendo a nuestros jóvenes en la cultura en general que tú puedes ser lo que tú quieras, que tú puedes hacerte a la imagen que tú decidas cuando quieras, como quieras, y que la realidad debe de conformarse con lo que tú crees que eres. Entonces, lo que estamos creando es caos. No hay una manera de, de verdad, presentar lo que está bien y lo que está mal ante nuestros hijos, porque nuestros hijos están recibiendo el mensaje contrario en la cultura. Crea confusión y muchos de ellos van a terminar tomando decisiones bastante nocivas para su salud y nocivas también para el resto de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos tan siquiera saber lo que es una mujer y lo que es un hombre, y si nosotros no estamos promoviendo la relación marital entre un hombre y una mujer que produce la próxima generación, vamos a tener una sociedad que va a caer en el caos, va a explotar desde adentro y no vamos a tener la capacidad de continuar con la sociedad que tenemos hoy. Les estamos vendiendo a los jóvenes la idea de que sus sentimientos son los que deben de, que la realidad debe de acoplarse sus sentimientos y no sus sentimientos a la realidad. Estamos creando caos, estamos creando rebeldía y estamos creando una generación que va a ser la última generación de una sociedad productiva.